Hola niños, soy EtherCree. Tenemos un nuevo tráiler de Call of Duty 3 y es espectacular. Tenemos personajes de la saga en pantalla en live action, lo que hace al tráiler aún más espectacular, lo que me recuerda al tráiler de Modern Warfare 3 original del 2011. Una completa obra de arte y se ve que quisieron continuar con el legado como tradición, porque el nuevo tráiler también es live action y está genial. Veamos los dos y decidamos cuál nos gusta más. El tráiler de 2011 cuenta con dos grandes actores, con Sam Washington como el veterano y Johan Hill como el novato. A lo largo del tráiler vemos al veterano jugando a sus anchas por los niveles y al novato aprendiendo a jugar y ganando confianza. Y a su vez, el veterano ve mejorar a su compañero generando confianza y respeto entre ambos. Es un tráiler lleno de acción con una historia simple pero real en el juego. Todos una vez fuimos ese novato. El nuevo tráiler representa otro novato que se llama Carlos. Carlos entra al juego, conoce del mundillo. Es más, no lo dejan entrar hasta que dice su nombre en el juego, Kill Switch. Y sí, prepárense para ver una catarata de jugadores con ese nombre. Se cruza a distintos operadores en la sala hasta al mismísimo Makarov y no consigue equipo a segundos de arrancar la partida. En ese momento llega Valeria, la mismísima María Elisa Camargo. Recluta a Kill Switch a su equipo donde también está el rapero Savage 21 o Savage 21. Y se van para High Rise, sin dudas, uno de los mejores tráilers de COD. ¿Y a ti cuál te gusta más? A continuación dejaré el tráiler de Modern Warfare 3 de 2011 y Modern Warfare 3 de 2023 y tú me dirá cuál te gusta más en los comentarios. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¿Suscríbete? ¡Va a ver y aprende! ¡Aquí estáis! ¡Va a ver y aprende! ¡Va a ver! 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 ¡Va a ver, noob! Call of Duty Modern Warfare 3. Rated M por Mature. ¡Sin dudas, excelente! Vamos con el trailer de Modern Warfare 3 de 2023. ¿Qué es el nombre? Carlos? Name. Killswitch. Watch it. Enjoy Mr. Switch. Call me real. I'm with Squazza ever. When you're coming to win it we better. The team loyal to me. Do it how we stand together. If you fire better pick him up. Go down better get back up. Do a switch. Tryna make a name for yourself yeah. Woo! Where are we going to next? I say Pabella. You don't get a vote. Need something that stands out but also blends in. Talkin' about smoke on the goat. Never take me for no joke. Go, 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 go. Ain't gonna cope. We follow it. Slot again you can get polled. We the ones up in the scope. es gang town switch what do you think i think it screams i'm over here stay frosty switch yo root where's your squad at we have to stick to the plant check the time hey you come with me today's your lucky day chiquito you ready i'm ready i'm with the squad the team loyal to me the way i'm standing together big block and i got my tub but they know they ain't f***ing with us maldita sea también es un excelente trailer hasta tienes zombies ahora te toca elegir a ti dime en los comentarios cuál te gustó más además podrás votar en la pestaña de comunidad dejaré una encuesta anclada allí si el vídeo te gustó suscríbete dale like compartilo comenta patatín y patatán hasta la vista baby go get a noob ¡Suscríbete al canal!